La pena que está sufriendo También la llevo Pues yo como tú también Un amor perdí Llorar como tú quisiera Pero no puedo Las lágrimas se secaron Dentro de mí Tomemos el trago amargo De la experiencia Brindemos porque el olvido Pronto vendrá Tengamos para el amor Algo de paciencia Al fin que de lo perdido Nuestra conciencia Ajenas a toda culpa Se quedará Música Salvemos Salvemos Nuestra esperanza Que está perdida Cortemos en el jardín Una misma flor Y cuando Y cuando Entonces tienes Fe en el amor Música 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 Música